El plan de la mariposa tiene una propuesta rockera que fusiona ritmos. Le encontramos como el rótulo, la etiqueta para eso que es rock libre, que es con una impronta rockera, fusionamos cualquier ritmo y nos dejamos llevar intentando no acercarnos a los prejuicios y ponemos mucha energía en el show en vivo, en esa conexión de persona a persona que se da y formando ese ritual como un momento de sanación, de encuentro entre los seres y que viviremos todos en una misma energía. Y las letras hay de todo tipo, pero principalmente son de vivencias, de emociones, como letras muy emocionales y también hay algunas de crítica y muy introspectivas de pensamientos, de historias de vida que nos han contado, de historias de vida nuestra, eso existenciales por ahí va en ese viaje emocional. Nosotros lo que tratamos es de buscar nuestra propia identidad, nuestro camino, como ir buscando la música que nos represente a nosotros y que se conecte con lo que tenemos adentro, lo que sentimos, que haya un empate entre eso, entre la música y lo de adentro, como intentar hacer de eso un mismo canal del cual saquemos nuestras emociones. Es un canal de expresión, digamos, la música para nosotros y una posibilidad de girar la energía para distintos lugares. Sí, ahora estamos presentando un show que se llama Tres Estados del Ritual, que pasa en orden cronológico por los tres discos que tenemos, por Grote, por Trance Habitante y por Danza de Antalgia. Hay reversiones de los temas del primer disco, reversiones de lo del segundo y unas cuantas canciones del último disco, que fue el último que nos ayudó más a crecer. Es un disco que nos gusta mucho, donde está de invitado el Cebolla de la Vela Puerca, El Enano de la Vela Puerca, Edo Smith de Árbol. Y bueno, todas esas canciones las vamos a tocar en este show, en La Plata, que estamos muy contentos de venir a tocar y muy motivados porque La Plata, nosotros somos de Necochea y La Plata fue la primer ciudad que nos recibió así de brazos abiertos hace bastantes años que venimos a tocar y generalmente son shows picantes y con mucha energía, donde hay fiesta, fogo, momentos así de mucha emoción. Los invito a todos este viernes a que vengan al Teatro Ópera de la Plata a ver el plan de La Mariposa, que se abran a escuchar músicas nuevas y a tener un encuentro y un ritual grande de rock libre. Así que nos vemos esta noche.